Tal como son las cosas hoy en día, todos necesitan una razón para sonreír. Afortunadamente existe gente compasiva que ayuda a los demás, pero casi no escuchamos sobre sus buenas iniciativas porque parece que el mundo hoy en día está inundado de historias tristes y controvertidas. Pero eso está a punto de cambiar. Aquí te traigo una colección de momentos increíbles y agradables que elevarán tu espíritu. Los paramédicos siempre van de emergencia en emergencia y la mayoría de los ciudadanos decentes están más que felices de apartarse y dejarlos pasar. Pero en el Reino Unido hubo una serie reciente de personas que dejaron notas iracundas cuando encontraron ambulancias tapándoles el paso mientras respondían una llamada. Pero la mayoría de las personas no son tan desconsideradas. El técnico de ambulancias Gary Turley y la voluntaria de respuesta temprana Carol Lewis llegaron por una llamada de urgencia en Kent y dejaron su ambulancia tapando una salida. Cuando regresaron, encontraron una nota en el parabrisas. Afortunadamente era de un partidario de los servicios de emergencia y venía con un billete de 10 libras. La nota decía, estás bloqueando nuestra salida. No te preocupes, cómprate un café cuando puedas. Las fotos pueden ilustrar perfectamente cómo una persona puede marcar la diferencia. La siguiente imagen viene de Egipto. En medio de una calle concurrida, una joven se sienta con un niño pequeño en unas escaleras para leer un libro con él. Resulta que ella es un estudiante y pasa tiempo todos los días enseñando al niño a leer y escribir. El niño es hijo de un vendedor ambulante y no posee los medios para ir a la escuela a él mismo. Una verdadera buen samaritana. Marley Pack de Colorado tenía solo 9 años cuando le diagnosticaron cáncer de tejido conectivo y tuvo que afeitarse la cabeza. Pero en lugar de verlo como una tragedia, su historia hará que tu corazón se alebreste cuando descubras que sus compañeros de clase hicieron un esfuerzo adicional para asegurarse de que no se sintiera diferente. La iniciativa Be Bold, Be Brave, Go Bold, que en español sería Se audaz, valiente y rápate, hizo que Cameron McLaughlin viera cómo 80 de sus amigos, 3 maestros, 2 directores e incluso algunos padres, se raparan en solidaridad. Lo mejor de todo es que donaron sus candados y recaudaron más de $25,000 para caridad. Todos sabemos que los perros son el mejor amigo del hombre, pero ¿qué sucede cuando otro animal quiere ser parte de esa ecuación? Aquí hay un cervatillo que fue rescatado a un lado de la carretera. Su madre había sido arrollada y asesinada por un automóvil y el pobre cervatillo había quedado huérfano. Afortunadamente un transente lo rescató y lo crió junto a sus perros. Ahora esta pequeña venada piensa que ella también es un perro y los tres han formado su propia y única manada. Hablando de perros, aquí hay una foto con una historia sentimental. Todos sabemos que los gatos y los perros no suelen llevarse muy bien, pero trata de decirle esto a este perro enamorado. Según su dueño, este perro miraba continuamente por la ventana de su vecino para ver al gato de los vecinos que estaría sentado allí. Entonces un día, el dueño del gato puso una maceta en su ventana, obstruyendo la vista. El perro estaba angustiado, por lo que su dueño escribió un letrero pidiéndole a su vecino que moviera la planta. Y felizmente el dueño del gato lo hizo, agregando una nota propia por el amor verdadero. ¡Ánimo Romeo y Julieta! Esa no es la única vez que los gatos y los perros se han juntado para cosas buenas. Echan un vistazo a este par, echados en el sofá. Es de noche y fuera de la casa suenan fuegos artificiales, una pesadilla para una mascota ansiosa. Pero este perro está sufriendo un poco más que su amigo felino, por lo que el gato le da un abrazo reconfortante para calmarlo. No existe algo más reconfortante que ver a un extraño que ayuda a otro extraño. Este hombre necesitaba ayuda cuando su silla de ruedas se rompió fuera de casa. Por suerte, eligió un lugar oportuno para romperse, una ferretería. Esta increíble foto muestra lo lejos que llegaron estos increíbles empleados para que este hombre se moviera nuevamente. Johnny Depp siempre hace un espectáculo. Si pensabas que ya no podías amar su actuación de Jack Sparrow más aún, observa lo que sucede cuando entra en un hospital infantil vestido como el héroe pirata anárquico favorito de todos. El actor estaba filmando en Vancouver, cuando decidió tomarse un tiempo para visitar el Hospital de Niños de Columbia Británica. Pasó más de cinco horas allí vestido como el personaje, hablando con los niños y adolescentes, y a juzgar por sus reacciones fue a un día perfecto. La Navidad es un momento para dar generosamente a los menos afortunados, y esta historia lo demuestra perfectamente. Esta inquilina estaba pasando por desgracias, ya que su marido sufría de cáncer. La pareja se preguntaba cómo llegar a fin de mes, hasta que el propietario les escribió una carta y les devolvió el cheque de alquiler sin cobrar, diciendo, La Navidad es un momento para ayudarse unos a otros. Por favor acepten esto como un estímulo para ambos. Esto es el verdadero milagro de la Navidad. Los policías tienen la tarea de servir y proteger, pero algunos llevan sus deberes más lejos que otros. Esta foto de un niño y un oficial de policía sentados juntos no parece significativa, hasta que escuchas la historia completa. El oficial gaetano Acerra encontró a Cameron Simmons de 13 años de edad, luego de que hizo una llamada a la policía. El niño le dijo que quería huir de casa porque su madre le estaba gritando por jugar a los videojuegos de su hermano mayor. En la casa, Acerra descubrió que la vida hogareña de los Simmons estaba lejos de ser perfecta. No tenía ni armario ni cama, y guardaba su ropa en una bolsa de basura. Lo que sucedió después podría sacarle lágrimas a los hombres más duros. El oficial llenó el dormitorio de Simmons de muebles, incluyendo un escritorio, una silla, una cama, un Nintendo Wii, e incluso una mesa de hockey de aire para que él y su hermano jugaran juntos. Esto sí es un héroe. Esta historia proviene de Ottawa, ya que un grupo de mujeres jóvenes tomaban fotos en el baño cuando conocieron a una mujer mayor. La mujer comentó que en su juventud, las noches de esa manera no existían, y las chicas la incluyeron rápidamente en sus fotos, y pasaron el resto de la noche con ella. Estas fotos son conmovedoras y divertidas. A veces no es divertido ser un cartero. Rutas largas y paquetes pesados puede ser un verdadero incordio, más aún durante una ola de calor. Pero este niño de 8 años quería cambiar eso. Carmen McDonnell quiso darle una agradable sorpresa a su cartero local, por lo que decidió darle un refrescante Gatorade. Parte de ser astronauta es sacarte una foto oficial de la NASA. Quieres lucir recio y heroico. Pero, ¿qué pasa con los perros? Leland Melvin es un explorador espacial de buena fe, que pasó más de 500 horas en el espacio, incluido el tiempo en la EEI. Pero cuando llegó el momento de tomar su retrato para la historia, no pudo dejar de lado a dos de los miembros más importantes de su familia, sus perros, al parecer, tuvo que escabullirse en el sitio, en la sede de la NASA, pasando la seguridad del aparcamiento, y luego llegar a la cabina de fotos. ¡Mira cuánto lo aman! La siguiente foto muestra el verdadero triunfo del espíritu humano sobre la adversidad. Fue tomada en 2005 en el puente Golden Gate. En ella, un hombre llamado Kevin Berthia está parado más allá de las barandillas, preparándose para quitarse la vida. Un oficial de policía llamado Kevin Briggs se inclina hacia él y le habla. Después de hablar durante más de una hora, el oficial se las arregla para convencer al hombre de que suba nuevamente al puente. Lo que hace que esto sea realmente conmovedor, es que ocho años más tarde se reunieron. Briggs estaba recibiendo un premio por sus servicios al Departamento de Policía de California. ¿Y quién presentaba el premio? Nada menos que el hombre que salvó, Kevin Berthia, quien ahora es un defensor de prevención del suicidio, que incluso ha dado una charla sobre la importancia del saber escuchar. A veces un pequeño acto de bondad puede significar mucho para alguien que no tiene nada. Este hombre en Río de Janeiro fue captado por la cámara ofreciendo sus zapatos a una chica sin hogar que no tenía. Aunque no sabemos su nombre ni el de ella, es una imagen poderosa que te hará pensar en los menos afortunados. El mes de baile de promoción es una época formativa del año para todos los jóvenes. Ya sea que estén comprando un traje caro o pensando en una propuesta elaborada. Generalmente es un momento en que las personas solo piensan en sí mismas. Pero mira esta foto, que proviene de la clase de graduados de Pirot High School en Serbia. Estos chicos van a la fiesta de graduación. Pero, ¿dónde están sus ropas elegantes? Sorprendentemente, esta clase decidió tomar el dinero que habrían gastado en vestidos nuevos, un promedio de 500 euros, y donarlos a los menos afortunados. Eligiendo en cambio, ir sin prendas caras en la noche más importante de su año escolar. Los Black Saturday Bushfires fueron una serie de incendios forestales que se desataron en 2009 en Victoria, Australia. Se perdieron 180 vidas y tardaron más de un mes en sofocarlos. Pero esta imagen vino a simbolizar la bondad y la esperanza entre toda la destrucción. El bombero David Tree encontró como este koala, apodado Sam, se aferró a la vida y le ofreció un poco de agua. La imagen es increíble, no solo por el acto de amabilidad, sino por la reacción de Sam, que se sienta y bebe directamente de la botella mientras sostiene la mano de David. La guerra a menudo nos quita nuestra humanidad. Pero dentro de la pena y la locura, a veces puede haber pequeños momentos que nos recuerdan quiénes somos. Esta imagen esperanzadora muestra a un soldado estadounidense en Irak, tomando un descanso bajo el ardiente sol. Mientras descansa contra la pared de una casa, una adorable niña iraquí ofrece una flor que ella recogió. El soldado extiende su brazo para tomarla. Y en ese momento, la brecha entre dos mundos diferentes se cierra gracias a la inocencia de la juventud. Lo lejos que puede llegar la gente para proteger a sus mascotas es a veces asombrosa. Aquí hay una imagen increíble tomada en medio de una inundación. Este niño es visto badeando a través del agua hasta el cuello en busca de seguridad. Sobre su cabeza hay un tazón gigante equilibrado con sus manos. Y en ese tazón hay un perrito, empapado pero agradecido por estar fuera del río. Una vista inspiradora que te hará sonreír. Cuando las personas trabajan juntas, pueden lograr cosas asombrosas, incluso en las circunstancias más terribles. Este video es una escena sombría. Un auto en llamas al costado de una carretera. Y entonces se pone peor. Alguien ve a una persona atrapada debajo de él. Afortunadamente, todos se unen rápidamente y agarran un lado del auto. Levantan el vehículo en fuego y arrasan a la víctima atrapada fuera de peligro. Convirtiendo esto de una tragedia a una escena de película. Gracias a la fuerza del espíritu humano, existen momentos geniales que ocurren a nuestro alrededor. Esperamos que sonrías tanto como nosotros después de ver esto. ¿Cuál fue tu favorito? Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.